¿Cómo están, bandita? Buenas noches. Yo sigo aquí. Mentira no es, exactamente mentira no es. Yo soy Werever White, el que te echa los Whites. Así que hoy vamos a darle un ratito más a Rivals, hermanitos. Mañana no voy a poder jugar Rivals. Qué gusto de verte, cabrón. Muchas gracias, mi Johnson. Mañana no voy a poder jugar Rivals, así que hoy es el día en el que necesito 27 puntos para las recompensas de FUT Champions. Necesito, o sea, nueve partidos ganados. Estoy en División 4. Está difícil. Sí, cabrón. Así que, pues vamos a darle. Miren, estamos acá. Estamos acá. Y quisiera probar. Estoy haciendo ya la evolución. Ya compré a Diogo Dalot. Ya compré a Diogo Dalot. Y quisiera terminar la evolución, pero también quisiera probar algo que no sea Lionel Messi. Quisiera probar algo por si las dudas. No, este, vamos a probar a Diogo Dalot. Y la cuestión aquí es, ¿qué hacemos? ¿Messi se va a la banqueta? Messi se va a la banqueta, amigos. Messi se va a la banqueta. Vamos a quitar a alguien. Malo gusto. Ya no nos sirve malo gusto. Messi se va a la banquetera. Treinta y cinco veces, ni de tangón. ¿Cómo estás, papi? Se va, Jotty. Amigo, amigo, muchas gracias. Amigo, muchas, muchas, muchas gracias. Lo que planeo, vamos a intentar hacer esto. Nos vamos acá. ¿Qué dirían ustedes? Chuamenío, Declan, Rice. Tienen el mismo ritmo. Tiene más tiro, Rice. Tiene más pase, Rice. Tiene más regate, Rice. Tiene más defensa, Rice. Y tiene... No, pues, Rice. Olvídenlo, olvídenlo. No hay mucho que hacer. No hay mucho que decidir. Creo que Declan, Rice, este... El arroz... El arroz es la opción. No hay nada que hacer, güey. No hay nada que decir. Le ponemos su sombrita. Fíjense que también... Vean lo que me salió en... Ahorita. Me salió en los sobres... En los de... Conseguí un objetivo de temporada. Conseguí un objetivo de temporada. Y no me lo van a creer. Betito, después de abrir tu sobre... Hice un objetivo de temporada. Y me salió el apuestas. ¿Dónde está el apuestas? Tonali me salió, güey. Me salió Tonali, güey. Que a ver... Tiene más ritmo, más tiro. Tiene menos pase. Tiene más regate. Tiene menos defensa. 3-3. Tonali, 3-4. Vamos a ver los roles de Tonali. Nada más para... DM, CD, medio campista. No, necesito un contención. Mi compadre, el Tonali. Vamos a usar aquí. Tremendas rolas. ¡Ove! Tremendas rolardas. Ahora, contención doble plus, exacto. Aquí habría que moverle cositas. Bueno, y de extremo derecho. Entonces, aquí las cosas es... Pequeño detalle. ¿Qué vamos a meter? A la docuseñal. Aquí ya necesitamos a este DT. Yo le pasaba apuestas a ese güey. Sí te creo, hermano. Sí te creo. Sí te creo. Quisiera probar cómo jugaríamos el FUT Champions. Sería probablemente así. Vamos a probar con Doku. ¿No? Probamos con Doku. Chingue su madre. Probamos con Doku. Y aquí nada más metemos a alguien de la Premier. Vamos a ver cómo nos va con Messi de cambio. Vamos a ver cómo nos va con Messi de cambio. Vamos a ver cómo va a Lava por primera vez. Por primera vez voy a usar a Lava con su plus plus. Entonces, este... Y ver a Declan Rice. A ver qué tal defiende con el contención plus plus. Entonces, son varios cambios en el equipo. Pero vamos a ver qué tal funcionan. Recordando que no está Messi. A ver qué tal. Venga. Lo supo, lo supo, lo supo bien. Venga. Decano Rice. Decano Rice. ¿Qué verga estás haciendo? Fuera de lugar, ¿no? No, hombre. Tiro de esquina. Se mamaron. Se mamaron. Viene Dalot. ¿Qué pasa de Dalot? Mira, dio Goyota la que hizo. Mira, dio Goyota la que hizo, papá. No, hombre. ¿Y Dalot? Y Dalot lo hizo. Valió la pena lo de Dalot, ¿eh? Bien. Se empata ya. No mames. Fuera, ¿no? Fuera de lugar, cabrón. No mames. Ya nos metimos a Messi, güey. ¡Ay, dio Goyota la que hizo! ¡Ay, dio Goyota la que hizo! Venga. Va a entrar Messi. Va a entrar James acá. Y va a entrar Quiñones. Venga. Vamos a ver si nos dan la victoria. Bien, bien, bien. Un empate nos sirve un puntito, ¿eh? Un puntito. Un puntito nos sirve. Ve por ella, Courtois. Pues nos vamos con el empate, amigos. Nos vamos con el empate. Un puntito. Un puntito. Estuvo complicado. Los goles fueron de, ¿qué? ¿De dio Goyota los dos? No entiendo por qué no puedo ganar, güey. Lo hago bien. Meto gol. Voy ganando. Y por alguna extraña razón, el juego no quiere que eso pase, güey. Al fin. Al fin, diogo. Al fin, hermano. Al fin entró. 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 Ay, al fin entró. Ay, Jordi. 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 Ay, no mames. Vean esa mamada de gol, güey. Es que puta madre, güey. Puta madre, neta. Puta madre, cabrón. Ahora sí. Cata a tu madre. Chingas a tu madre. Te voy a mandar a mamar. A mamar. A mamaráctica. A mamá láctica. A mamá láctica. Llegó lo horrible que te metiste. Alaba. Alaba. Alaba para adentro, papá. Se acabó. Por fin ganamos. Por fin ganamos. Al fin. Al fin se gana, viejo. Al fin se gana. Y se acaba. Cuando te empató, ¿qué perra desilusión empezó a dar? Ya sé, güey. Ya sé, ya sé, ya sé. De perra desilusión. Perra desilusión. Esa es la mañana de jugar. Uy, puras evos. Puras evos. Vamos, venga. 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 Aunque se iba lagueando, eh. Aunque se iba lagueando. Venga. Bien, Diogo. Ya se va, hermano. Ganamos el primero. Ganamos el primero, ¿no? A huevo. ¡Ay! Bien. Bien, 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 bien. Empezamos bien, amigos. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Bien. Valde. Correa, 228 dólares con Correa. Hombre, puro squad battle. Juega este compadre, güey. Venga. Doku Jeremy. Venga. Vamos a ganar. Otra vez, Doku. Bien, hermano. Bien, hermano. Ya lo encontré. Y creo que sí es el que siempre... ¿Sí es? Ahí está el 3-0. Leonel Messi. Leonel Messi. ¿Por qué hice technique? No tengo que aguantar las fotos. Entonces puede ser que sí sea este, bro. Bueno, el anterior. Bien alaba. Recepción de Messi. Y bien. 3-0. Ya está difícil. 4-0, amigos. Ya se va. Y portería imbatida. Portería imbatida. Bien. Bien. No mames. ¿Están de acuerdo que es una pinche mamada, güey? ¿Están de acuerdo que es una pinche pendejada, güey? Que no hizo nada, güey. ¿Están de acuerdo que es una pinche pendejada, güey? Güey, no me... No mames. No mames. No mames. Neta no... Putas mames, güey. Putas mamadas, güey. De verdad, putas mamadas. Chúpala, 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 chúpala. Te mando a mamar. Chúpala. Chúpala. Chúpala, chúpala. Bien. Ole, Messi, güey. Dos pases de Messi. Sí. Ay, ganamos este, amigos. Ganamos este. Sí. Ya no quiero estar... No sé ni por qué subí a esta división, güey. No mames. Es imposible ganar, güey. Es imposible ganar, güey. No sé ni por qué... No sé ni por qué llegué a esta división, güey. No lo entiendo. Puta madre. Ay, no mames. Tiene a Eto. De chill. Esto trae a todo lo más cabrón. Ese era el 2-1. Ese era el 2-1. Ya me voy a la verga. Ya me voy a la verga, chat. Ya me voy. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Cuídense mucho. Gané un puto partido, güey, todo el tiempo. Ya me voy. Cuídense mucho, gente. Bye, bye.